A Nightmare on Elm Street o La Pesadilla de la Calle Elm como la conocimos en Venezuela Es una película de 1984 en la que vimos por primera vez al ahora clásico personaje del terror Freddy Krueger Creado por Wes Craven quien también dirigiría el film pero iba a perder los derechos del personaje hasta 1994 cuando volvió a estar a la cabeza de una película de pesadillas que por cierto es la más criticada de la franquicia Craven tuvo la idea para Freddy cuando leyó un artículo en el periódico donde narraban como unas personas en Asia murieron mientras tenían pesadillas Una de las víctimas era un chico que se rehusaba a dormir debido a las pesadillas que tenía Ya había estado varios días sin dormir hasta que una noche se quedó dormido y sus familiares lo acostaron en su habitación sin embargo en medio de la noche lo oyeron gritar y al entrar a su habitación lo encontraron muerto En una entrevista Wes Craven dice que vivió un episodio cuando era niño en el que al escuchar ruidos extraños durante la noche se asomó por la ventana y vio a un hombre a lo lejos con una sonrisa macabra mirando directamente hacia él llamó a su hermano mayor para que fuera a chequear pero no encontró nada Una de las características más importantes del personaje es su apariencia la vestimenta y su garra Freddy tiene quemaduras por todo el cuerpo y viste un sombrero de ala marrón oscuro el suéter de rayas pero sobre todo el guante con las cuchillas que a finales de los 70's y a lo largo de los años 80's los slashers estaban muy de moda gracias a films como La Masacre de Texas Viernes 13 o Halloween Y yo siempre digo que The Terminator de 1984 también tiene muchas pinceladas de slasher algo muy común de estas películas de slashers de los años 70's y 80's era el bajo presupuesto con el que contaban por aquel entonces New Line Cinema que no era una productora muy grande en ese momento puso sobre la mesa poco más de un millón de dólares que parece poco pero algunos otros éxitos slashers se habían hecho con bastante menos Halloween con apenas 325 mil dólares que había recaudado 70 millones y más barata aún La Masacre de Texas que solo costó 140 mil dólares y se hizo con poco más de 30 millones en la taquilla a nivel mundial Ya con el dinero en la mano Craven consiguió un casting en su mayoría de actores poco conocidos Heather Langenkamp John Saxon que había trabajado con Bruce Lee en Enter the Dragon Ronnie Blakely entre otros Pero el más importante de todos para mí es la primera interpretación en una película de un jovencísimo Johnny Depp Para encarnar a Freddy Krueger elegido fue Robert Englund quien se hizo con el papel que catapultó su carrera como la cara visible del terror ya que recordemos todos los slashers llevaban máscaras El rodaje tuvo lugar en junio de 1984 y finalizó en julio del mismo año sin tener ninguna complicación extra La banda sonora a cargo de Charles Bernstein perfectamente ejecutada todavía sigue amenizando las pesadillas de muchos El 9 de noviembre de ese grandioso año que fue 1984 se estrena A Nightmare on Elm Street recaudando unos 57 millones de dólares siendo muy rentable para New Line Cinema pero más importante aún dejando la puerta abierta para una larga lista de secuelas y un personaje que nos sigue aterrando generación tras generación por ejemplo la granulada se dirigida que nos sigue afim la esa purga en una forma que la rosa